Hola, hola chicos, bienvenidos a Ella dice Curiosities. Hoy les presentamos, esta es la bizarra publicación de Britney Spears por la que todos piensan que otra vez está en crisis. Aunque ya lleva un buen rato, sin deleitarnos con uno de esos exitazos con los que nos enamoró en la década de los 2000, Britney Spears aún sigue dando mucho de qué hablar. El martes pasado, la aún princesa del pop dejó atónito a más de uno al compartir una cita en la que animaba a todo el mundo a redistribuir la riqueza para así lograr solucionar la crisis económica que se está viviendo en estos tiempos. Una inédita apuesta por el comunismo que, por supuesto, provocó decenas de bromas en la red, debido a que es un poco incongruente ver a una estrella del pop como ella que vive entre lujos y comodidades gracias a su incontable fortuna, luchando así por las clases menos favorecidas. Asunto que afortunadamente no pasó a mayores gracias a que ciertamente, Brit ha estado ayudando durante este aislamiento, y no solo con palabras, sino con hechos, pues según se sabe ha enviado comida e incluso dinero a algunos de sus fans menos favorecidos desde que inició la crisis sanitaria. Sin embargo, justo cuando la polémica por su propuesta comunista comenzaba a quedar en el olvido, Britney Spears consiguió confundir una vez más a todos sus seguidores de Instagram al celebrar en sus stories el gran tiempo que había conseguido en los 100 metros planos, pues según la intérprete, correr esta distancia le llevó 5.97 segundos, lo que implica que entonces ha logrado superar el récord mundial establecido por el velocista olímpico Usain Bolt, cuyo mejor tiempo es de 9.58 segundos, algo que a todas luces es imposible de concebir. Aunque poco después, al percatarse del revuelo que estaba causando su increíble afirmación, la cantante se apresuró a aclarar que nada era cierto, que solo estaba bromeando con el público, y añadió, pero más les vale que estén atentos, porque voy por el récord mundial. Probablemente, si cualquier otra celebridad hubiera compartido semejante aberración, el asunto habría pasado desapercibido, pero al ser Britney Spears, para muchos la cosa resulta inquietante. Y es que las imágenes y videos que la chica comparte en sus redes sociales todos los días, como desfiles de moda improvisados, reportajes de fotos caseros y selfies en primerísimos planos en las que luce bastante desmejorada, han dado bastante de qué hablar en el último año. De modo que muchos de sus seguidores han interpretado este contenido como una señal de que la famosa podría estar atravesando una crisis como la que casi acaba con su carrera en el 2007. En especial porque, como sabes, apenas el año pasado ingresó en una clínica de salud mental, aunque ella siempre ha sostenido que eso fue algo que hizo por voluntad propia, para evitar que la ansiedad que estaba experimentando entonces se saliera de control. En fin, sea lo que sea que le esté sucediendo, solo ella y sus más allegados lo saben. Lo que sí podemos decir que es un hecho es que esta chica nunca dejará de sorprendernos. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.